Tras una trayectoria amplia en investigación, se rindió un acto de distinción al doctor Alejandro Bonifacio Flores, investigador de la Facultad de Agronomía de la UMSA, dándole el título de doctor honoris causa por la amplia trayectoria que lleva en este campo. El evento contó con la presencia del rector de la UMSA, máximas autoridades, docentes y estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores en el Paraninfo Universitario. Es un honor adherirme a este acto de condecoración. De acuerdo a la historia, es el primer profesional doctor honoris causa en la Facultad de Agronomía. En ese sentido, me place nuevamente, obviamente, contamos con nuestro apoyo de nuestra máxima autoridad, de nuestros estudiantes, de nuestros docentes y también que toda esta actividad complemente al estamento administrativo. Quiero dar la bienvenida a nuestro claustro de doctores honoris causa, al inminente ingeniero agrónomo doctor Alejandro Bonifacio Flores, que pasa a ser parte de las personalidades que honra nuestra Universidad Mayor de San Andrés. El doctorante honoris causa es el reconocimiento más profundo que hace la Universidad Mayor de San Andrés al mérito de quien dedica su vida a cultivar el conocimiento y a compartirlo y a transmitirlo. Hoy, la Universidad convoca a este acto especial para premiar la excelencia, premiar el compromiso y premiar el servicio a la sociedad que tanto demanda este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!